Y ahora le doy el pase a mi compañero Francisco Rodríguez que tiene la información deportiva. Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jessica? De vuelta acá al estudio para que no me extrañen mucho los muchachos allá arriba también en Master. Comenzamos con nuestro recorrido deportivo y lo hacemos rápidamente por el mundo de la Fórmula 1 que está este fin de semana acá en Miami. Vamos a revisar el minuto a minuto porque se están corriendo, ya se ejecutaron las prácticas libres y están en ese sprint justamente en esta jornada. Vamos a la página web de Motorsport y un poquito más abajo aparece la información. Ahí está justamente declaraciones de Verstappen. Las sensaciones han sido terribles. Quizás en la última sesión fue muy difícil hacer funcionar los neumáticos. No he mejorado mucho con el blando, pero lo tomo. Vamos a bajar un poco para ver. Ahí está. Justamente lo que evidentemente esperábamos, el doble ganador ya en un par de ocasiones, Verstappen, de esta competencia, de este gran premio en Miami, de las dos carreras previas que se han realizado en este circuito. Y nuevamente pues toma la pole position el señor Verstappen. Y Lando Norris, por cierto, de Mercedes estaba también punteando junto a Carlos Sainz de Ferrari en esas primeras posiciones. Pues estén pendientes evidentemente de toda esa acción de la Fórmula 1 este fin de semana. Pasamos a revisar notas de grandes ligas y del venezolano Jesús Luzardo. Para eso nos vamos a la página web de MLB.com. Ahí actualización, lanzó en el bullpen, pronto haría salida de rehabilitación. Ha hecho paulatinamente mejorías Jesús Luzardo, ha tirado las 60, 90 yardas y así consecutivamente. El zurdo Jesús Luzardo de los Marlins realizó una sesión del bullpen el 2 de mayo por primera vez desde que se sometió a unos análisis que revelaron un leve tirón en su músculo flexor derecho. Fue descartado, recordemos, de su salida el 26 de abril luego de sentir rigidez en el codo de lanzar el día anterior. Vamos a bajar un poco más en la información porque ahí detallan justamente los numeritos actuales de Jesús Luzardo que no estará con el equipo ni en Oakland ni en Los Ángeles. Probablemente eso sí haga una salida de rehabilitación. 6.58 la efectividad de Luzardo y 27 ponches en 26 entradas. Esto de quien, por cierto, se esperaba fuera el AS en esta rotación, trae la ausencia, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, de Eury Pérez y del mismo Sandy Alcántara. Revisamos también cómo será la acción justamente este fin de semana en las Grandes Ligas. Seguimos en MLB.com. La acción y hoy justamente estará lanzando Martín Pérez. El venezolano enfrentará a los Rockies de Colorado que buscan salir de esa mala racha. Estarán recibiéndolos en Pittsburgh. Los Osorioles con récord positivo de 20 y 11 visitan a los Rojos de Cincinnati. Gigantes se enfrentan a los Phillies de Filadelfia que estarán en unos días por acá. Los Blue Jays tienen una serie frente a los nacionales de Washington. Los Mets están visitando Tampa. Los Tigres de Detroit enfrentan a los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium. Strowman estará lanzando justamente por los mulos del Bronx. Los Angelinos se enfrentan a los guardianes de Cleveland Rangers Royals. Unos Royals interesantes en esta campaña liderados por Salvador Pérez. Ahí abajo los Astros de Houston buscando también el sendero del triunfo. Ante los marineros desear a los mellizos reciben a los Medias Rojas de Boston. Los Medias Blancas también alicadidos Medias Blancas de Chicago. Enfrentan a los Cardenales de San Luis. Padres Diamond Bucks. Ya tenemos un resultado por cierto entre los cerveceros y los cachorros de Chicago. Con derrota para el venezolano Adver Al-Zolay. Los Bravos estarán enfrentando en un extraordinario juego. Una serie muy interesante. Entre los dos MVP, Shohei Otani y Ronald Acuña Jr. en Los Ángeles este fin de semana. Y los Marlins visitan Oakland para luego visitar Los Ángeles justamente. Ahí está la acción de las grandes ligas este fin de semana. Y por último vamos a revisar una nota que aparece en el Sports Venezuela. Y tiene que ver con la minotinta femenina Sub-20. Porque buscará su pase al Mundial el próximo domingo ante la selección de Argentina. Ahí está Venezuela sigue de cerca de la clasificación mundialista pese a derrotas frente a Brasil. Brasil que por cierto quedó campeón de este sudamericano que se desarrolla en Guayaquil el jueves por la noche 2 por 0. Ese triunfo justamente de Brasil. Más abajo aparece publicado los chances y las posibilidades en todo caso de la selección venezolana. Brasil llegó a 12 puntos. Ahí está. Están clasificados a la Copa del Mundo Paraguay y Argentina. Se nos fue. Se nos fue la información. Bueno, ahí está la tabla de posiciones. Pero en todo caso Venezuela tiene la posibilidad de meterse entre los cuatro mejores de este sudamericano para buscar entonces su pase al Mundial y volver a tener presencia en una competencia de este tipo desde hace un rato. No está una selección en este certamen a nivel femenino. Con esto cerramos los deportes. Mucho, mucho movimiento. Este fin de semana estén pendientes. Feliz fin para todos. Gracias Francisco. Y ahora le doy el pase a mi compañero Jorge Riveros porque tiene información de Britney Spears. Dedicamos este recorrido por el mundo del entretenimiento a la eterna princesa del pop caída en desgracia, Britney Spears. Quien está pasando por momentos tumultuosos que hacen recordar las imágenes del 2007 justo antes de que fuera intervenida en contra de su voluntad y de que fuera puesta en una tutela con la que perdió todos sus derechos civiles a manos de su padre, Jamie Spears. Sucede que de acuerdo con el sitio web TMC, la intérprete de Toxic y su novio, el ex convicto Paul Solis, se vieron envueltos en una fuerte discusión que alarmó a los huéspedes y al personal del famoso hotel Chotón Vermont de Los Ángeles. Al punto de haber llamado a los paramédicos, quienes llegaron al sitio ante las denuncias de gritos y golpes al interior de la habitación de Spears. Esto pasó el miércoles. Bueno, este jueves, la propia Britney publicó en sus caóticas redes sociales que lo que ocurrió en verdad fue que se torció el tobillo dando brincos como acostumbra hacer para subir videos a Instagram, desmintiendo las versiones dadas por la prensa especializada. Cabe destacar que a lo interno de su reducido círculo de amistades habría surgido la preocupación por su bienestar tanto mental como económico. Y es que su comportamiento ha sido objeto de debate desde que fue terminada la tutela a la que estuvo sujeta por 13 largos años en noviembre del 2021. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompaño Jorge Riveros. Feliz fin de semana. ¿Y qué hizo el chavismo esta semana? Comienzo con Jorge Rodríguez. ¿Por qué hay que recordar cómo le pidió cacao a Estados Unidos después de que no le importaban las sanciones y hasta dijo que con ellas o sin ellas iba a haber elecciones porque a ellos ningún imperio le daba órdenes? Bueno, ha caído en el desespero de amenazar con revelar las negociaciones que se hicieron en forma privada con la Casa Blanca. Tan mal están, Jorge. Diosdado Cabello, otra vez con el plan de que la oposición es violenta y bla, 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 bla. Dijo que tenían una agenda oculta para crear caos en Venezuela. Hola, Diosdado, el propio fiscal de ustedes reveló de dónde viene la conspiración y con el cuento de un tema de corrupción los expuso y los dejó al descubierto lo que es la verdadera conspiración interna que tienen ustedes allá adentro. Y bueno, hablando del fiscal, no lo podía dejar por fuera con el show de esta semana. El lunes reveló unos audios con la intención de inculpar a la oposición en un manicidio. Y como no le salió bien la gracia, el jueves volvió a decir que tenía pruebas de la corrupción de Leopoldo López y Julio Borges con una de las fracciones de la ISAM y hasta de Rafael Ramírez. Chico, pero hasta este momento no has mostrado esas pruebas. Qué cosas, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Bueno, esto me despido. Chao, chao. Usted y nosotros sabemos lo que se habló en Doha y en Milán. Usted y nosotros sabemos lo que se firmó en la ciudad de Doha. Y lo que se firmó es que a estas alturas los Estados Unidos de América debían haber levantado absolutamente todas las sanciones criminales que afectan la vida normal del pueblo de Venezuela. Y si ellos y ellas, hermano gobernador, compañeros y compañeras militantes, si ellos deciden irse como lo tienen preparado por el lado de la violencia, los vamos a agarrar en la bajadita y nos van a encontrar. Nos van a encontrar. Las UPAS deben estar organizadas, todas las UPAS. Cada comunidad debe tener una UPAS. Unidades populares para la paz. Aparece ahora una revelación donde Leopoldo López y Julio Borges participaban en la trama de corrupción desde la época de Ramírez hasta ahora cuando estuvo el AISAMI encargado de PDVSA y del Ministerio de Petróleo. Ya verán con calma cuando mostremos esa revelación que Anuncio va en las próximas horas a tener la cualidad de audiencia de prueba anticipa. Gracias por ver el video.